Bien chicos, matemáticas. El día de hoy en matemáticas vamos a seguir viendo sobre multiplicación. En clases anteriores vimos primeramente adición de sumandos iguales, ¿verdad? Que al sumar varias veces un mismo número tenemos un resultado. Y aquí tenemos, miren, la adición de sumandos iguales es equivalente a sumar grupos con igual número de objetos. 2 más 2 más 2 más 2. Aquí sumamos 4 veces el número 2 y su resultado fue 8. Luego vimos adición y multiplicación. La multiplicación es una forma abreviada de realizar una acción de sumandos iguales. Se simboliza con una X y que esta se lee por. ¿Ok? Aquí teníamos ejemplo. Son dos conjuntos de nubes y cada conjunto tiene 6 nubes. Si sumamos 2 veces 6 es igual a 12. Y 2 veces el 6 es igual a 12. Y representación de A de multiplicación, 2, que son dos conjuntos, por 6 nubes que tiene cada conjunto. Esto es igual a 12. Lo mismo hacemos con grupos de naranjas. Tenemos 3 grupos de naranjas que cada grupo tiene 3 naranjitas. Entonces, si sumamos 3 veces 3 son 9. 3 veces 3 es igual a 9. Y 3 por 3 son 9. El día de hoy vamos a ver lo que es los términos de la multiplicación. ¿Ok? Términos de la multiplicación. Copiando fecha de tema y lo que voy escribiéndoles aquí. No, 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 no. vamos trabajando eso ahorita un saludo 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 No, profe. ¿Y Are? ¿No? Va por lo de abajo. Profe. Ajá. Voy para abajo. Ah, ok. ¿Le dices una letra tú? Ah, ok, perfecto. Vamos. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Eylin y Arec? Sí. Bueno, apresures hijas. Empezarán al mismo tiempo y mire usted, vamos a trazar. Ok, entonces después decimos que los terms de la multiplicación son dos. Ok. Factores y el producto. Entonces vamos a definir qué son los factores. Los factores son los números que se multiplican. Ahora, el producto es el resultado de la multiplicación. ¿Ok? Vamos, esas dos líneas agregamos. ¿Ok? 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 Gracias. 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 Voy con la última. Ah, bueno. Vamos, pues. Gracias. 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 Vamos. Muchas gracias. ¿Terminaron? 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 ¿Segundo? ¿Sí? Pero fue yo no. ¿Terminaron? 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 ¿ Gracias. 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 Aileen, lo siento. Dígame. Ya terminé. Ya terminaron. Hoy sí. Entonces, estamos viendo los términos de la multiplicación. Y para ver, si nosotros sumamos, si nosotros realizamos una multiplicación acá. Permítanme. Si nosotros realizamos una multiplicación, por decir, podemos sumar 5 más 5 más 5. Esto es igual a 15. Y si lo representamos, hacemos esta suma, y si lo representamos en forma de multiplicar. Ok. Podemos multiplicarlo también. Sería como 3 veces multiplicamos el 5. Y esto da igual a 15. Entonces, en esta multiplicación, ¿cuáles serían los factores? 3 y 5. 3 y 5. Factores. ¿Y cuál sería el producto? 15. ¿Factores? Miren. Miren. Factores. 3 y 5 son los factores. Y el producto sería 15. Entonces, vamos. Esto último, copiando. Para que entendamos que en una multiplicación, lo que multiplicamos son los factores. Y el resultado es el producto. Dígame, Ile. Estoy haciendo y pintarlo. Pintarlo, no. Las letras, sí. Pero esto es que está pintado, no. Solo es para que entiendan. ¿Cuáles son los factores? Que serían 3 y 5. Y el producto es el resultado de eso. Vamos. 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 supporting a lo que tranquilo. Chicos, ¿terminaron? ¿Sí? Ailing, ¿no? Yo voy a relajar. Por abajo. Vamos, pues. Por ahí. Vamos. Bueno, yo voy por allí. Gracias. 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 ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¿Segundo? ¿Sí? Ok. Entonces, el día de hoy estamos viendo que son los términos de la multiplicación, cómo utilizar esto para multiplicar. Tenemos dos términos, ¿verdad? Que son los factores, que son los dos que vamos a sumar, más el producto que es el resultado final. Van a trabajar la página 110 y 111. Esa es la que les quedaría de tarea, la página 110 y 111, que es igual, es lo mismo que hemos venido viendo de los temas anteriores. La página 110 y 111 trata sobre adiciones y multiplicaciones. Esas adiciones, ¿verdad? Sumar varias veces el mismo número, y cómo representarlas en forma de multiplicación. 110 y 111. Mami. La página 110 y 111, ¿ok? Esas son las que van a trabajar. ¿Alguna pregunta? Matemáticas. Sí, mi amor, matemáticas. ¿No? Ok, vamos a pre-finalizar entonces la clase de matemáticas. Pues, no, vamos a pre-finalizar entonces la clase de matemáticas.